Hola, como ven, ya tengo este salón. Uff. Estoy bastante bien chadito. Como ven, en el nivel. Pero, eh, está chido, se los recomiendo. Estoy bastante bien, eh. Buen día, quiero esperar a este este salón. Estoy muy bien, ya tengo que hablar de esto. Ciencias de la subvención de los hoteles. Estoy muy bien. Estoy muy bien, ya tengo mucho. ¡Vamos a pedir sus 10 minutos! ¡Vamos a habilitar de la subvención! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ir a trocar el barrio! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a llevar la subvención de los hoteles!